¿Qué es un co-living? Que no estoy pidiendo el nostalgia, veo en un co-living que es mucho más cool. ¿Qué no sabes qué es un co-living? Ven y te muestro. Un co-living viene de co-working. Los co-working son espacios donde las empresas o emprendedores comparten áreas de trabajo en común, como oficinas, mesas de trabajo, entre otros. Además, se presta mucho para generar colaboraciones entre ellos y bueno, un co-living es algo así similar pero para vivir. Es decir, aquí todos y cada uno tienen su propio espacio, pero compartimos áreas comunes como lo que son la cocina y los baños. Por ejemplo, este es mi cuarto. Como puedes ver, es un espacio súper acosador. Tengo mi cama, mi escritorio y hasta un televisor para el entretenimiento. Y afuera, encontramos ya unos baños y en este piso, por ejemplo, tenemos cuatro duchas y dos sanitarios, lo que te impide hacer. Rápido, que tengo que alistarme para ir a trabajar. Eso aquí no hay. En este co-living tenemos tres pisos de habitaciones y varían desde 650 mil hasta 1 millón 200 mil. Lo cual a mí me parece bastante asequible porque incluye limpieza de las áreas comunes, está totalmente amoblada y los servicios públicos. Como somos tantas personas, obviamente necesitamos una cocina muy grande para poder cocinar. Y me encanta porque tiene de todo y como que te inspira realmente a cocinar. Algo que me gusta mucho de este espacio es que aquí no solamente se vive, se convive. Literalmente aquí todo el mundo sabe la vida de todos, hacemos eventos, actividades juntos, nos vamos de fiesta e inclusive se presta para tener espacios de co-working, generar ideas de negocios y hasta hacer colaboraciones. Para mí esta es quizá una de las mejores opciones para las personas que desean independizarse porque además de tener un espacio totalmente amoblado no tienes contrato de permanencia. Eso quiere decir que te puedes ir cuando desees. Otra de las cosas que me encanta de este lugar es que si tú quieres estar solo, quieres trabajar tranquilo, estás en tu cuarto nadie te molesta. Si tú quieres socializar, subes acá, encuentras un montón de gente y un ambiente internacional. Porque algo que no te va a contar, la mayoría de las personas que viven aquí son internacionales. Eso quiere decir que puedes culturizarte, inclusive aprender un nuevo idioma. ¿Cómo terminé aquí? Bueno, yo hago parte de lo que llamamos Nomadismo Digital. Esa oportunidad gigantesca de viajar y trabajar de cualquier lugar del mundo. ¿Y cómo tengo este estilo de vida? Bueno, hace tres años decidí renunciar a mi trabajo para poder perseguir ese sueño de emprender y ser libre. Aunque casi que termino en la cárcel. Pero bueno, eso ya es cuento de otro video. Así que si quieres unirte al Nomadismo Digital, debes de salirte de esas cuatro paredes que tienes y empezar a buscar oportunidades. Si de pronto no tienes muchos ingresos para independizarte del todo de una vez, aquí en este colín te dan las opciones para que tú puedas alivianar tus costos porque el dueño apoya muchísimo a los emprendedores, a los artistas, a las personas que están en el arte. Así que únete a nosotros y mientras tanto te voy a presentar a alguno de las personas que viven aquí. Cuando llegué a Medellín, estaba buscando un lugar así que sea de convivencia con muchas personas. Muchas ideas, muchas oportunidades, mucho conocimiento más. Para mí es muy importante y es fantástico para compartir esa energía. Me gusta vivir en una colín porque hay muchas normales iniciales. Todo el mundo está especializado en cosas diferentes, así que para compartir y crecer como personas es genial. Y si a uno le gusta comer, es mi caso, pues siempre se comen cosas diferentes y es muy bacán. Así que acompáñanos al evento que tenemos esta noche y bueno, nos vemos en el siguiente. ¡Chao!